¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí está el Thor y empezamos nueva serie en el canal Esta vez se trata de Devil May Cry 2 Hace poquito subimos el Devil May Cry 1 Y ahora vamos a ponernos con el 2 que Vamos a hacerlo, tenemos dos personajes con los que jugar este juego Uno es Dante y otro es Lucía Y luego en Devil May Cry 3 también podemos, si es el especial edición Nos dará también para elegir a Vergil Lo que vamos a hacer es pasarnos el Devil May Cry 2 con Dante Luego el 3 imagino que con Dante Y a lo mejor después de eso nos pasamos el 2 con Lucía Y luego el 3 con Vergil, no sé lo que haré En principio vamos a jugar con Dante, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar ya esta serie Este es otro que no juego desde la Playstation 2 Aunque lo jugué muchísimas horas Muchísimas, muchísimas horas Madre mía las cinemáticas Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que también ha hecho en Devil Tiger está muy chula. Aquí solo tienes 1 transformación. En el 1 tenías a según si tenías a Alas, Tor Voifrey, tenías una. Y en el 3 según el arma que tienes también tienes una u otra. Aquí creo que es todo el rato la misma. Esto es la típica estatua para comprar cosas. Podemos subir el nivel del arma para que pegue más. Creo que es lo único que hace al comprar orbes para ella. para las armas tres cuartos de lo mismo pero en cuanto a ítems pues sí que nos interesará comprar los orbes rojos y morados de momento nada por aquí tiene que haber una gema azul también un fragmento mejor dicho ahí está y 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 otra cosa que también cambiaron de Dante que no le gustó a nadie fue que Dante en el Devil My Cry 1 es tiene sus momentos serios pero es un personaje que va muy de cachondeo se ríe de todos y de todos ya que él sabe que los poderes él es consciente de su propio poder sabe que los demonios no son rival para él y pues se ríe de ellos mientras lucha contra ellos vaya aquí no aquí Dante se ha vuelto un tío súper seco súper serio este juego por cierto es un par de décadas después del anterior el 1 en el Devil My Cry 3 también recuperaron eso de Dante el rollo ese de cachondeo también es verdad que el Devil My Cry 3 es una precuela en el que Dante es mucho más joven entonces bueno pues también le pega un poco más ese humor aquí se podría decir que ha madurado un poco pero ese cambio tan tan drástico no sé no gusto eso no sé ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está Mathieu? 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 Buena grief. Se ha hecho un gran malo, ¿no? Ah. Es seguro que le llevó un tiempo para encontrar este lugar. Oh. Bueno, has llegado, hijo de Sparta. ¿Tú lo conocías? Oh, sí. Nosotros somos los guardianes de esta tierra, Vidumali. Nuestro clan once peleó contra los demonios con Sparta, hijo de Sparta. Nosotros tenemos que preguntar este favor de ti. ¿Ves ver? Hay un hombre que transformó nuestra tierra en un paradiso demonio. Su nombre es Arias. Y aunque él es el presidente de una corporación internacional, usa el poder demonio. Por favor, se trata con Arias y su maestro para nosotros. Ah, sí. Se ve como sea tu día su honra. ¡Guau! Estoy muy feliz. Esto lleva a un arqueo. Si seas sucesivo, te voy a contar una historia sobre tu padre, hijo de Sparta. El corazón volátil, elevará al cazador a los cielos. He perdido el indicador de Devil Tiger, oye ya no colega, te calmas, no si no. No, no, 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 no. Enciendo una llama azul y la senda se verá ante ti. No, 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 no. Ah, ya está. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 aquí y Y ya podemos volar. Pide la mágica con el corazón de un pájaro demoniaco. Por cierto, una cosa que os iba a decir. Si os acordáis en el anterior de Build My Cry. El juego empieza con una espada que se llama Filo de Fuerza. Que luego se convierte en la espada esparda. Y cuando se supone que Trish muere. Se la deja a ella. Y él se va. Luego cuando Trish vuelve a aparecer. No se sabe que pasa con la espada. Y ahora lleva una espada diferente que se llama Rebellion. Que la hicieron en este juego. Esta espada tendrá luego más peso en la historia. Por así decirlo. Se lo darán en el Devil My Cry 3. Entonces aprovecharán que... Lo que pasó con Filo de Fuerza en el 1. Y lo que han hecho con esta espada en el 2. Y aunque sea una precuela. Digamos que en la precuela tiene esta espada. Explicar el por qué. En el 1 pongamos que no la utiliza. Va con Filo de Fuerza. Y consigue a las Torre Ifrit. Pero esas pues bueno. Se supone que de Dante va consiguiendo armas. Y luego las vende o las deja para él. Pero bueno. Por lo que sea. Pues como ya no tiene Filo de Fuerza. Está utilizando Rebellion. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora mismo gente. Vamos a ver. Llevamos media horita. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente capítulo ya nos metemos con la misión número 3. ¿De acuerdo? Por ahora dale like. Suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.